La información la vamos a revisar más adelante porque nos vamos a trasladar en vivo y en directo al Estado Carabobo y hay información de interés, nuestra compañera Ameliu Hernández con los detalles. ...de honor 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial. Este batallón albergará 800 combatientes de la Guardia de Honor Presidencial. Es un batallón que fue ideado con la nueva doctrina militar, interacción con la comunidad en perfecta unión cívico-militar en busca de intereses para la felicidad del pueblo, para potenciar también la economía del país, también potenciar los servicios médicos, igualmente la economía y la productividad de la comunidad de esta zona aledaña. Son dos funciones que cumple este batallón. Una será resguardar lo que es la zona aledaña de este campo que ha sido un campo heroico un campo libertario, un campo santo que es catalogado el campo Carabobo. Igualmente, pues también contará con servicios para canchas de uso múltiple, servicios médicos, entidades bancarias y afiteatro que a la vez servirá también a la comunidad. Vemos la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. En estos momentos, pues, saluda en toda la entrada del batallón y hace el recorrido en la entrada. También tenemos que destacar que este batallón contará con despachos, oficinas administrativas, dormitorios, comedor de tropa y que en este momento ya se acerca el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a lo que es la entrada principal donde, pues, ya se dispondrá a inaugurar este recinto que alberga el batallón de la Guardia de Honor Presidencial. Tenemos que destacar que este batallón fue fundado en el año 1971, 45 años tiene, al servicio de la nación en este suelo sagrado, suelo donde héroes de la patria dieron su vida para constituir y, pues, ya fomentar la libertad y fomentar la patria que hoy por hoy tenemos. También tenemos que destacar que en este suelo patrio y en este batallón se apoya el desarrollo de actividades de aseguramiento presidencial en las áreas centrales del país. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela saluda al alto mando militar que hace presencia acá en el batallón en honor al 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial, instalaciones que se dispondrá a inaugurar en pocos momentos. También tenemos que destacar que el presidente Nicolás Maduro viene también acompañado del ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, igualmente de otros funcionarios y ministros, altos ministros del alto mando militar también y también viene acompañado del ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas. Vamos, también tenemos que destacar que en este campo santo, pues, además de rendirles honores a los soldados de la patria, también, pues, se les rinde a los luchadores y a los guerreros del pueblo en armas en este momento. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Convita al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en OR. Atención presente en la República Bolivariana de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, Invocación y bendición por el Monseñor Benito Adán Mac Méndez Bracamonte, obispo del Ordinadato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para inaugurar este batallón de honor 24 de julio, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecer públicamente este batallón de honor. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica, a descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, sobre este batallón y todos sus integrantes, y sobre todos los aquí reunidos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible que hoy inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre estas instalaciones y permanezcan para siempre. Amén. Despeje de la cinta para la inauguración de la sede del Batallón de Honor 24 de junio, de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La República se dispone a hacer un recorrido por estas instalaciones de inauguración del Batallón Honor 24 de junio, de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial. En este momento se dispone a firmar el libro ya de inauguración y también de mensaje a todo lo que es este pueblo en armas. Un pueblo que viene batallando y este batallón específicamente fue fundado en el año 1971 y como reiteró la información, tienen 45 años al servicio de la patria y al servicio del pueblo. También es importante destacar que este batallón fue ideado con la nueva política y también idea de la unión cívico-militar, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida y luchando con el pueblo para resolver los problemas y para darle felicidad, aún más felicidad al pueblo. Pero también podemos ver unas réplicas de lo que es el arco de trufo, el arco que fue inaugurado en el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, el arco que representa esa victoria que garantizó y selló la independencia de Venezuela. También tenemos que destacar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos firma este acta de inauguración de este batallón de honor 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial que albergará a 800 combatientes. Tiene áreas de uso múltiple, tiene comedor para la tropa, tiene oficinas administrativas, igualmente tiene un despacho, tiene canchas de usos múltiples, igualmente un anfiteatro que servirá para la comunidad, así como también servicios médicos, igualmente entidades bancarias que servirán. Estas instalaciones no solo servirán para resguardar lo que es la zona y lo que es esta zona central del país, sino también para servir a la comunidad, servir al pueblo quienes albergan y viven en estas zonas aledañas. En estos momentos el presidente de la República observa la réplica del arco de triunfo que recordemos fue inaugurada el bicentenario de haber sido la gesta independentista del 24 de junio de 1821. Este fue en 1921 que se inauguró y fue también decretada monumento histórico y patrimonio histórico nacional. También tenemos que destacar que aquí también reposa en el campo de Carabobos reposa lo que es el soldado que murió por la independencia y que es uno de los monumentos y es uno de los resguardos más importantes del mundo, el quinto específicamente, el soldado desconocido. El presidente pues inicia el recorrido en lo que es las instalaciones de este batallón que acaba de ser inaugurado, este batallón 24 de junio en honor, en honor al 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial. En este momento pues un grupo llanero ameniza esta inauguración, el presidente se detiene a saludar a los músicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Guardia de Honor Presidencial que amenizan pues este momento de alegría y de gozo donde las instalaciones servirán no sólo para albergar lo que es un batallón militar de la Guardia de Honor Presidencial sino también albergará los servicios de la comunidad aledaña. Pueblo en armas y pueblo consciente se hacen uno solo en estas instalaciones que llevan el nombre Batallón de Honor 24 de junio donde la Guardia de Honor Presidencial hará vida. Recordemos que estas instalaciones se encontraban en otro lugar, estas instalaciones fueron totalmente nuevas y este batallón fue fundado en el año 1971 y tiene 45 años al servicio de la Nación, apoya al desarrollo de actividades aseguramiento presidencial en las áreas centrales del país. El presidente sigue haciendo el recorrido por las instalaciones de este batallón, recordemos tienen comedor, tiene oficinas administrativas, igualmente un despacho, asimismo un anfiteatro, entidades bancarias y podrá pues también servir a través de asistencia médica a la comunidad. Tenemos que destacar que este batallón se encuentra en la zona aledaña del campo Carabobo, un campo sagrado, un campo patriota, un campo libertario, donde dieron la vida pueblo patriota y también pueblo en armas. La primera vez, el 24 de junio de 1821, donde el pueblo se convenció y estuvo unidos también con los que estaban armados y querían luchar también por la patria, por la independencia. Todos dirigidos y con una estrategia brillante que ideó el padre de la patria, Simón Bolívar. Ese día lucharon héroes de la patria, entre ellos Pedro Camejo, quien no hace mucho, el año pasado, en el 2015, fue elevado al Panteón Nacional como héroe patrio el 24 de junio de 2015. También tenemos que destacar que lucharon José Antonio Páez, igualmente luchó Manuel Sedeño, así como también figuras importantes de la historia. Y bueno, y una de las figuras importantes que tal vez no lleva nombre, es el monumento al soldado desconocido, en honor a muchos de los soldados que dieron la vida y que murieron para conseguir ese sueño, ese sueño libertario, ese sueño de la independencia. Y aunque la independencia definitiva y la lucha armada culminó en el año 1823, fue esa fecha, el 24 de junio de 1821, en este lugar, muy cerca en el campo Carabobo, donde se constituyó y se consiguió la independencia plena de Venezuela, donde se pudo, pues, con esa victoria, alejar y romper las cadenas del yugo español y del imperio que oprimía en ese momento a Venezuela, colonia española. Tenemos que afirmar que una de las ventajas que tuvo el ejército patriota en aquel momento, ese 24 de junio de 1821, fue esa unión con el pueblo, ese carisma, y también esos ideales de libertad que, pues, se sentían en ese 24 de junio, en esa batalla de Carabobo, que ahorita, y comparándolo en este momento, en la batalla que libra Venezuela para poder combatir lo que es la guerra económica, combatir mafias especulativas, combatir también, pues, las guerras políticas, igualito también las guerras mediáticas internacionales, pues, se puede decir que es una batalla parecida, pues, la unión cívico-militar, pues, en este momento libra una batalla. El pueblo en armas y el pueblo de a pie, pues, también se encuentran luchando y batallando unidos. Uno de estos ejemplos es la gran misión Abastecimiento Soberano, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un papel fundamental. Igualmente, se han unido lo que es una mujer, así también como podemos destacar la inteligencia social, quienes se han hecho partícipes de cada uno de los operativos, mejorando la distribución de los alimentos, igualmente, pues, lo que es derrotando a las mafias acaparadoras y a las mafias que quieren, pues, quebrar la economía venezolana. Una vez más, el pueblo en armas y el pueblo de a pie han dicho no, pues, no llevarán a feliz término estos deseos de una oligarquía marcada por los intereses del imperialismo. También tenemos que destacar que el batallón 24 de junio, de honor 24 de junio, de la Guardia de Honor Presidencial, pues, se encuentra acá en el campo Carabobo, un lugar especial, un lugar de guerreros, un lugar libertario, que es signo de esa lucha armada que selló la independencia de Venezuela. En estos momentos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, así como del alto mando militar, hacen un recorrido por una exposición fotográfica del comandante eterno supremo Hugo Rafael Chávez Fría. En estos momentos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela hace alusión de esos hechos históricos que marcaron la vida política de uno de los gigantes más grandes de estos últimos 100 años de la historia contemporánea venezolana, como es el comandante eterno Hugo Chávez, en su tiempo del movimiento Quinta República, en su campaña presidencial en el año 98, así como también esos momentos que marcaron esa victoria popular, esa primera victoria que dio un cambio, que ha sido estos 17 años de la revolución bolivariana. También en las fotografías podemos ver el momento donde se juramento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en aquel momento, el comandante eterno Hugo Chávez, también el retorno de ese majestuoso, magnífico 13 de abril, igualmente ese cierre de campaña que se desbordó en las calles, igualmente vemos también al comandante eterno Hugo Chávez con un niño, y pues todas esas facetas de este gigante que representa, que representó y que representa para Venezuela y para el mundo como fue comandante eterno Hugo Chávez. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un recorrido por lo que es la sala de anfiteatro, que están dentro de las instalaciones de este pantallón de honor 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial. Un anfiteatro moderno con butacas cómodas, con una escultura muy artística, con una iluminación acorde a lo que es estas instalaciones que sirven para el arte, la cultura, los encuentros, las reuniones, y que es propicio en estos batallones para disponer del encuentro y de esa cercanía también del pueblo con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en todo el centro de este anfiteatro. Dice que son instalaciones muy hermosas, que son dignas de este campo libertario, como es el de Carabobo. En este momento el presidente de la República saluda al gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, y conversa con él sobre lo que es la creación de estas instalaciones que servirán para la cultura, para el esparcimiento, para las reuniones también, para los encuentros con la comunidad aledaña del campo Carabobo, quien hará un uso acorde, un uso racional, pero también dispuesto y abierto a lo que es la cultura del pueblo, la cultura de lo que es el patrimonio cultural de Venezuela, quien es tan importante, y estas instalaciones contribuyen para ello. Tenemos que recordar y reiteramos a todos los usuarios y usuarias de venezolana de televisión que nos encontramos en la zona aledaña al campo Carabobo, específicamente en el batallón de honor 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela acaba de inaugurar estas instalaciones que cuentan con servicios médicos, con anfiteatro, con comedor para el batallón, igualmente entidades bancarias que no solo servirán a lo que es el pueblo en armas, sino también a la comunidad completa, al pueblo de a pie, que se hará de estas instalaciones para la felicidad del pueblo, para acercarle los servicios de primera mano y una de las mejores oportunidades es esta, con el batallón. Son instalaciones totalmente nuevas que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy acaba de inaugurar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauro Moros, de acá, pues se dirigirá a lo que es el monumento del campo Carabobo para allí expresar la salutación del fin de año de Navidad a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya sale del anfiteatro y se dispone a seguir el recorrido por estas instalaciones del batallón 24 de junio, batallón de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial. Tenemos también que recordar que estas instalaciones albergarán 800 combatientes de la Guardia de Honor Presidencial y que, pues, prestarán servicios múltiples. En estos momentos, el presidente de la República Bolivariana Bolivariana de Venezuela sigue en este recorrido. A esta hora se encuentra en una plaza de banderas que alberga las banderas de Latinoamérica y de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos que recordar que este batallón fue fundado en el año 1971. Tiene 45 años al servicio de la seguridad de lo que es esta zona central del país. Tenemos que recordar que el campo carabobo donde, zona aledaña donde se encuentra este batallón, campo libertario, campo heroico, se recuerda y es un campo honorífico donde, además de sellar la batalla libertaria, además de sellar la independencia de Venezuela, sirvió para idear y saber pues, lo que el pueblo quería. El pueblo lo demostró y por eso es que la batalla de Carabobo ese 24 de junio de 1821 fue efectiva y pudo y pudo y pudo pues, constituir y confirmar lo que fue la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, Melanie. Bien, veían ustedes entonces este recorrido que realiza el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en esta nueva sede del batallón de honor 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial ubicada en las inmediaciones del histórico campo de Carabobo. Allí ustedes veían al jefe de Estado venezolano acompañado por el alto mando militar también la primera combatiente Cilia Flores ya lo decía nuestra compañera quien da cobertura a este acto presidencial que en los próximos minutos luego de finalizar este recorrido que ustedes están viendo en sus pantallas el primer mandatario nacional se va a dirigir al histórico campo de Carabobo para realizar el acto de costumbre que se realiza por estas fechas entre el 27 y 28 de diciembre el acto de salutación presidencial de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento el presidente Nicolás Maduro recibe las indicaciones en esta inspección de la nueva sede por parte de los efectivos de la Guardia de Honor presidencial una instalación muy completa que cuenta con anfiteatro también con áreas deportivas para los efectivos militares entidades bancarias incluso también ya lo decía nuestra compañera no solo va a servir estas instalaciones para el personal militar sino también para la población civil quienes también podrán hacer uso y disfrute de estas instalaciones importante destacar que en este acto que se va a realizar en los próximos minutos donde el jefe de estado va a realizar el acto de salutación fue en ese histórico campo de Carabobo cuando el pasado 6 de diciembre el jefe de estado también visitó estas instalaciones el campo de Carabobo para realizar la gran plenaria nacional del congreso de la patria un acto sin duda contundente donde ya el presidente adelantaba que el año 2017 y 2018 serán años de contraofensiva de la revolución continúa entonces el presidente Nicolás Maduro realizando esta inspección en la nueva sede del batallón de honor 24 de junio de la guardia de honor presidencial continuamos entonces comentándoles lo que va a ser este acto de salutación de fin de año que se realiza por estas fechas el jefe de estado obviamente se va a dirigir a todos los componentes que integran la fuerza armada nacional bolivariana allí obviamente dará líneas centrales de lo que va a ser este nuevo año 2017 y cuáles son los retos y desafíos que tiene la población y el componente militar sin embargo vamos a escuchar a nuestra compañera que da cobertura a esta actividad que nos tiene más información en desarrollo si Melanie seguimos en el recorrido con el presidente de la república bolivariana de Venezuela por lo que son las instalaciones del batallón de honor 24 de junio de la brigada de la guardia de honor presidencial en estos momentos está ingresando lo que son las áreas de dormitorio que se encuentran en la parte posterior del batallón en la avenida batallón vencedores en Boyacá recordemos que el presidente de la república bolivariana de Venezuela hace unos minutos inauguró con el despeje de cinta estas instalaciones del batallón de honor 24 de junio de la brigada de la guardia de honor presidencial y que este batallón alberga más de 800 combatientes tenemos también que recordar que este batallón se inauguró en el año 1971 tiene 45 años de servicio igualmente también decimos que el presidente de la república bolivariana de Venezuela se encuentra acompañado del alto mando militar igualmente del ministro del poder popular para la comunicación de información Ernesto Villegas la primera combatiente de la república bolivariana de Venezuela Cilia Flores lo acompaña anteriormente hizo un recorrido por lo que son las gráficas de la estrategia que utilizó el libertador de la patria Simón Bolívar para poder garantizar la victoria del 24 de junio de 1821 en este campo libertario el campo de Carabobo en este momento el presidente de la república bolivariana de Venezuela pues ya sale de lo que es este dormitorio y sigue haciendo recorrido por las instalaciones también tenemos que recordar que para la fuerza armada nacional bolivariana estas instalaciones tienen un significado especial porque representan en ese lugar mágico donde se selló el compromiso con la patria se selló la libertad y se selló esas cadenas que oprimían a Venezuela del imperio español tenemos también que recordar que en este campo lucharon héroes de la patria y dieron la vida muchos otros en especial pedro camejo quien el 24 de junio del 2015 fue ascendido al panteón nacional y que se recordará por siempre por su fidelidad por su lealtad con la patria también es importante destacar esa perfecta unión cívico militar que refundó el comandante eterno y supremo Hugo Chávez pueblo en armas pueblo de a pie ambos queriendo un solo fin y un solo objetivo que constituir una independencia y construir una patria nueva también constituir una Venezuela potencia que está planteado en el plan de la patria también tenemos que destacar que el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro mono siguiendo el legado del comandante eterno Hugo Chávez ha seguido esa esa nueva doctrina militar en perfecta unión cívico militar en estos momentos aquí hay una sala de pool el presidente practica también sus tiros y vemos pues hay una sala deportiva hay unas mesas esto es una sala de recreación para el batallón de la brigada de la guardia de honor presidencial batallón de honor 24 de junio en este momento del presidente con algunos de los efectivos del pueblo armado disfrutan de un juego que esta sala servirá como sala de recreación sala de esparcimiento para cada uno de los efectivos y los funcionarios de la guardia nacional bolivariana de la guardia de honor presidencial esta sala ha sido ideada para esos ratos libres esos espacios de esparcimiento la guardia de honor presidencial también disfrute en compañía de sus compañeros de este tipo de espacios igualmente tiene especie de un cafetín baños también tiene sala de tiene una cancha de ping pong así mismo tiene un tiro al blanco bueno todo un espacio para la recreación y el sano esparcimiento de la tropa de esta brigada de la guardia de honor presidencial se dispone a salir de esta sala de se dispone a salir de la sala de esparcimiento se dispone a salir de la sala de esparcimiento va a dirigirse a algunos otros salones de este batallón recién inaugurado sigue haciendo el recorrido por estas por estas salas inauguradas el día de hoy del batallón de honor 24 de junio de la brigada de la guardia de honor presidencial tenemos que recordar que 800 combatientes estarán aquí albergados también tenemos que recordar también que estas instalaciones además de servir para resguardar lo que es esta zona central del país también servirán para servir a la comunidad quienes también harán uso de estas instalaciones del anfiteatro entidades bancarias igualmente el servicio médico asistencial que se les prestará aquí así como también instalaciones de esparcimiento y de encuentro social a la comitiva el tren ministerial igualmente el alto mando militar se ingresan a unos vehículos para dirigirse a la parte baja de esta zona donde se encuentra el campo carabobo el monumento del arco de triunfo donde ya dispondrá la salutación de fin de año y de navidad de la fuerza armada nacional bolivariana en estos momentos el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro se despide para poder irse con toda esta comitiva a lo que es este acto central este acto de salutación de fin de año y navidad de la fuerza armada nacional bolivariana destacando esa perfecta unión cívico militar que el año dos mil dieciséis resaltó y marcó a la revolución bolivariana quienes desde desde el legado con el conlegado del comandante eterno Hugo Chávez se plasmó para poder enfrentar los problemas que aquejan a el pueblo venezolano tenemos también que destacar que en perfecta unión cívico militar ese veinticuatro de junio en este mismo campo libertario en este mismo campo heroico se selló la independencia de venezuela igualmente en este momento de lucha en este momento de batalla se idea y se da fuerza a la unión cívico militar para poder enfrentar la guerra económica y poder enfrentar esos intereses oligárquicos que quieren imponerse vamos a darle contacto a la compañera Melida Melania adelante bien bien entonces ya el jefe de estado venezolano se dirige al histórico campo de carabobo para liderar este acto central de salutación de fin de año a los distintos componentes de la fuerza armada nacional bolivariana sin duda está previsto que pueda ser un balance de la labor que ha cumplido la fuerza armada nacional bolivariana en este año dos mil dieciséis un año de guerra económica un año difícil para la revolución bolivariana y donde los efectivos militares sin duda han tenido un papel trascendental también ellos es importante destacar dirigen lo que es la gran misión abastecimiento soberano una política del gobierno bolivariano precisamente para hacer frente a la coyuntura actual económica hay que destacar que en el último acto de salutación del año dos mil quince que tuvo lugar en fuerte tibuna el presidente instó a la institución militar a fortalecer las operaciones de defensa y a introducir correctivos para fortalecer la nueva frontera con colombia si también hay que destacar melanie que el conjunto monumental campo de carabobo fue decretado monumento histórico nacional y sitio de patrimonio histórico el 3 de julio de 1961 este sitio consta de diferentes monumentos que hay que explicar edificados entre 1921 y 1936 de lo que se destaca el famoso arco de triunfo de carabobo esto es con la visita que hará ya directamente el presidente en el acto de saturación de fin de año a las fuerzas armadas bolivarianas de venezuela así es van carlo importante también recordar a nuestra audiencia lo que ha sido este acto previo al acto central de salutación el jefe de estado venezolano nicolás maduro moros ha inaugurado la nueva sede de la guardia de honor presidencial batallón de honor 24 de junio que precisamente se encuentra en las cercanías del campo de carabobo allí realizó un recorrido por algunas de las áreas que contemplan esta nueva sede que sin duda ya lo mencionábamos muy completas tiene áreas de anfiteatro áreas recreativas deportivas y también veíamos al jefe de estado compartiendo con los efectivos militares un juego en las mesas de pool áreas recreativas precisamente para los componentes militares que hacen vida y algo importante bueno va a tener ese complemento con la comunidad es decir que esa unión cívico-militar va también verse reflejado en esta inauguración que hizo recientemente el presidente de la república nicolás maduro en el batallón honor 24 de junio o sea se sigue fortaleciendo la unión cívico-militar allá en el estado caraboz también con las comunidades aledañas así es juan carlos sin duda gran expectativa por lo que pueda ser este acto de salutación de fin de año obviamente se tiende a esperar en este tipo de actividades que obviamente se giren instrucciones o líneas precisas en torno a lo que va a ser la actuación de los efectivos militares en este nuevo año 2017 que ya el jefe de estado venezolano ha dicho que va a ser un arranque de ofensiva también económica un año donde ya se quiere romper definitivamente con el rentismo petrolero esa dependencia y donde el componente militar los efectivos militares tendrán una actuación primordial sobre todo por lo que comentábamos hace algunos minutos con esa gran misión abastecimiento soberano hay que destacar que Marlene Tierras comentaba nuestra corresponsal allá en el estado caraboz que efectivamente esta inauguración ¿verdad? se hace específicamente para que en este caso los militares tengan digamos que un poquito más esparcimiento también puedan estar más cómodos en esta noble tarea que ellos a diario tienen que llevar adelante así es Juan Carlos entonces estamos a la espera ya el jefe de estado venezolano se encuentra rumbo al histórico campo de Carabobo bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz inicia esta transmisión conjunta de radio y televisión el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moro se encuentra rumbo al histórico campo de Carabobo para presidir para liderar el histórico acto de salutación de fin de año a la fuerza armada nacional bolivariana esto tiene lugar precisamente en el estado Carabobo ya previamente el jefe de estado venezolano ha realizado una inauguración de la sede del batallón de honor 24 de junio de la guardia de honor presidencial ubicada precisamente en las inmediaciones del histórico campo de Carabobo el jefe de estado venezolano se encuentra en compañía de la primera combatiente de la república Silvia Flores también del ministro para la defensa Vladimir Padrino López y ya se encuentra la parada militar de los distintos componentes militares de la fuerza armada nacional bolivariana que van a recibir este mensaje por parte del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros importante destacar que este acto se realiza siempre por estas fechas 27 y 28 de diciembre y donde no se descarta que el primer mandatario nacional pueda hacer un balance de la labor que ha cumplido la fuerza armada nacional bolivariana en este año 2016 un año de guerra económica importante recordar que en el acto de salutación de 2015 que tuvo lugar en Fuerte Tiuna el presidente instó a la institución militar a fortalecer las operaciones de defensa y a introducir correctivos para fortalecer la nueva frontera con Colombia allí tienen en pantalla entonces esta parada militar los distintos efectivos militares de los componentes que integran la fuerza armada nacional bolivariana vamos a escuchar el desarrollo de esta actividad acá en el campo de Carabobo todo listo para recibir al jefe del jefe de estado Nicolás Maduro para realizar el acto de salutación presidencial a la fuerza armada nacional bolivariana como se realiza todos los años los 28 de diciembre en esta oportunidad se realizará acá en el paseo de honor en el paseo de honor del campo de Carabobo este campo de Carabobo donde se libró la importante o la principal acción militar en contra de la colonia española por la independencia de Venezuela así es debemos destacar que como lo tú lo mencionas se libró entonces esta batalla de Carabobo en estos espacios el paseo monumental campo de Carabobo ubicado en estos espacios un acontecimiento histórico que selló perfectamente la independencia de Venezuela en el año 1821 conjunto monumental decretado monumento histórico nacional a donde arriba el jefe de estado venezolano el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y sitio patrimonio histórico decretado el 13 de julio de 1961 hacen acto precisamente motivado a esta salutación presidencial a la fuerza armada nacional bolivariana vamos de inmediato a escuchar parte del audio ambiente cargaron sus fusiles y empuñaron sus lanzas los soldados de la patria para romper definitivamente las cadenas de la tiranía cientos de generaciones habrán de transitar libremente por la sabana de Carabobo y por el suelo sagrado de nuestra hermosa nación y todavía retumbará el eco de la arenga que hiciera antes de la batalla el genio de la libertad americana a sus soldados mañana seréis invictos en Carabobo hoy somos invictos en Carabobo y es así que combatieron con gallardía valentía y austucia en aras de la redención que tanto clamaba el pueblo americano esas palabras fueron el exorio memorable hecho de armas que estaba por suceder seguimos siendo invictos hoy en Carabobo bien debemos destacar también que a esta avenida se encuentran las diversas estatuas dos de los principales protagonistas patriotas de este episodio histórico en el arco fue construido en 1921 para celebrar los 100 años de la batalla de Carabobo en sus columnas se reflejan también las inscripciones nace en el exequivo el sol de Carabobo ilumina la patria grande de Bolívar y Chávez la afán es Venezuela hoy seremos invictos en Carabobo pueblo en uniforme apreciados compatriotas bolivarianos revolucionarios socialistas antiimperialista camaradas dignos herederos de la patria de Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez invitados especiales señoras y señores tengan todas y todos buenas tardes el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de la primera combatiente ciudadana Silvia Flores de Maduro y el señor general en jefe Vladimir Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional les expresan las más cordiales palabra de bienvenida a este acto de salutación presidencial de fin de año a su fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa Callejón de honor Alaís Quir Descansen pensamiento del padre de la patria libertador Simón Bolivar no envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi patria no esté completamente asegurada Simón Bolivar Padre de la patria de la patria de la paz 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 extracción extracto del discurso pronunciado por el libertador en la asamblea convento religioso franciscanos 2 de enero 1814 pensamiento revolucionario los soldados venezolanos estamos aquí para cumplir el mandato del padre de la patria libertador Simón Bolivar para empuñar nuestra espada cuando tengamos que empuñarla para defender las garantías la felicidad y la libertad de un pueblo Hugo Rafael Chávez Frías comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana extracto de sus palabras en el discurso de graduación de oficiales de tropa de la fuerza armada nacional bolivariana promoción coronel francisco farfán patio de honor de la universidad militar bolivariana de venezuela 25 de enero 2012 himno nacional de la república bolivariana de venezuela gloria al bravo pueblo letra de vicente salias música y juan jose landaeta en la voz inmortal de nuestro comandante supremo hugo chávez se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional atención fir bolivar bolivar padre bolivar su amor bolivar y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo el mismo Neruda el mismo Neruda del gobierno el mismo Neruda y un poco el mismo Neruda ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Honores al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Viva Venezuela! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Arr! ¡Viva Venezuela! 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 al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, atención presente en... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Honores al Padre de la Patria Grande. General en Jefe Libertador Simón Bolívar Con vista al estandarte del Padre de la Patria General en Jefe Libertador Simón Bolívar Atención presente en ORF Alhambra Honores a la bandera nacional Con vista a la bandera nacional Atención presente en ORF Alhambra Orf Descansen Orf De la Fuerza de Acción Especial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos hasta donde otros no llegan Lema que distingue a los hombres y mujeres de azul pizarra Que pertenecen al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 10 Unidad que se distingue Por estar en todo momento en su máxima capacidad Y dispuesta bajo cualquier circunstancia a dar cumplimiento a la misión asignada Durante los últimos meses El Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 10 Bajo el comando Del Ciudadano General de Brigada Luis Alfredo Vargas Roca Es una unidad que cuenta con un apresto operacional Ya que dispone de aeronaves y personal que se encuentran en un muy alto estándar Contando con un importante número de aeronaves multipropósito Como la que ante ustedes se presenta El Cugar AS 532AC Del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 10 Con su lema Vamos hasta donde otros no llegan Esta aeronave Multimisión Multipropósito Lleva en su cabina de carga Hombre de acción De las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina de la Armada Bolivariana Para realizar una infiltración Utilizando la modalidad de soga rápida Técnica utilizada para el desembarco de tropas Cuando es imposible que el helicóptero aterrice en una zona de espacio confinado Aquí se vuelven a unir la Armada Bolivariana La aviación militar bolivariana Socialista Revolucionaria Antimperialista Pero sobre todo Radicalmente chavista Es la fusión hombre-máquina Dispuestos a luchar Defender y resguardar Por aire, mar y tierra La integridad de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela Hoy por hoy Sobre este inmortal campo de Carabobo Los hombres de las Fuerzas de Acción Especial Acompañan al ciudadano general de brigada Juan Carlos Dubolay Peroso Comandante de la 42 Brigada de Infantería Parakeidista Y comandante de la Parada Militar Con sus ayudantes Mayor Nelson Verde Capitán de Corbeta Salot Muñoz Mayor Iván Camero Mujica Mayor Loaiza Cegarra Jesús Y ciudadano Mayor Richard Vela En este inmortal campo de Carabobo Se respira historia En la reafirmación de la venezolanidad Entrada de la agrupación Fuerza Acción Especial De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Fir Al hombro Or Agrupación Fáez Al trote De frente Or Fuerzas especiales Unidades militares ágilas Versátiles Específicamente entrenadas y formadas para llevar a cabo cualquier operación militar En la patria de Bolívar En la patria de Chávez En este inmortal campo de Carabobo Hoy somos invictos en Carabobo Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto Por Jean General de Brigada Juan Carlos Dubolay Peroso Comandante de la 42 Brigada Infantería Paracaidista Y comandante de la agrupación de Parada Vista Raíz Kir Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos En Venezuela El sol nace en el exequivo Mi comandante en jefe Buenas tardes Buenas tardes La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es Venezuela Consigna institucional Impulsada desde el Ministerio Del Poder Popular para la Defensa Para ampliarnos el entendimiento En cuanto al significado El alcance y la envergadura de nuestra misión La FAN tiene como fundamento doctrinario El ideario de nuestros libertadores El desarrollo intelectual integral Y el respeto más sublime A los principios y valores expresados En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Nuestros pilares fundamentales son La disciplina La obediencia Y la subordinación Valores estos Fortalecidos Con valores como la verdad La moral El honor La lealtad La ética La razón y la verdad La FAN es Venezuela Porque somos Protagonistas de la transformación De una fuerza pretoriana En una fuerza revolucionaria Que fundamenta su plan de empleo En la alianza más exacta y perfecta Que puede existir La unión cívico-militar Nos hemos negado a la idea Hasta tanto No logremos Como indiscutible realidad Alcanzar el mayor beneficio A nuestro pueblo Para cumplir nuestra misión Atesoramos un corazón Atesoramos un corazón indestructible Que nos permite combatir Y derrotar la mentira La manipulación Y la propaganda de guerra Dirigida desde Desde las corporaciones Mediáticas Nacionales e internacionales En contra de nuestro territorio La FAN es Venezuela Porque decidimos Declararnos Hijos de Bolívar Y de Chávez Porque el compromiso De la defensa nacional Es nuestro Y porque Nuestra razón de ser Es la estabilidad Democrática De la nación Y más aún Porque somos Factor Por excelencia De armonía Paz Y progreso Mi comandante en jefe Asisten Al inmortal Campo de Carabobo Tres mil quinientos Combatientes Organizados Equipados Y adiestrados Para cumplir La misión Establecida En el artículo Trescientos veintiocho De la constitución De la república Bolivariana de Venezuela En lo relativo A la defensa militar La cooperación En el mantenimiento Del orden interno Y la participación Activa en el desarrollo Nacional Manteniendo Per se también La característica De ser una fuerza Militar Bolivariana Y profunda Y eternamente Chavista La afán Es antiimperialista Porque nuestro Libertador Simón Bolívar Se opuso A los Estados Unidos De Norteamérica Desde su mismo Inicio como nación Materializándose Una doctrina Un antagonismo Entre la doctrina Monroe Y su acción Incitadora Del intervencionismo Yankee En Latinoamérica Y la visión Bolivariana Del padre De la patria De la creación De la madre patria La gran Colombia Todavía Retumba En estos espacios El verbo Encendido Del padre De la patria Es donde expresa En misiva Dirigida al señor Coronel Patricio Campbell Lo siguiente Los Estados Unidos Parecen destinados Por la providencia A plagar La América De miseria En nombre De la libertad La afán Es socialista Porque Pertenecemos A una organización Castrense Y profesional Plagada De soldados Con firmes Y claras Convicciones En la búsqueda De la satisfacción Colectiva Sobre la individual Nos hemos negado A la idea De no alcanzar Hasta tanto No logremos La satisfacción Absoluta De nuestro pueblo Somos socialistas Porque nuestro libertador Simón Bolívar Nos aclaró Que El sistema De gobierno Más perfecto Es aquel Que genera La mayor suma De felicidad posible La mayor suma De seguridad social La mayor suma De estabilidad Política Somos bolivarianos Porque nuestra revolución Se fundamenta En el ejemplo Histórico De nuestro libertador En el heroísmo Y sacrificio De nuestros aborígenes De los precursores Y forjadores De una patria Libre y soberana Somos bolivarianos Porque nos inspiramos En la gesta libertaria En los valores De libertad Soberanía E independencia Plasmados En nuestra constitución Nos declaramos Herederos De la gloria De Bolívar Porque hacer lo contrario Y negar El carácter Bolivariano De nuestra fuerza Es darle la espalda Al sacrificio Al valor A la entrega Y al desprendimiento De nuestros próceres Durante la guerra De independencia La afán Es profunda Y radicalmente Chavista Porque nos sentimos Orgullosos De defender Y continuar El legado De un gigante De esta tierra De un hombre De un camarada De un líder Pero también De un padre Que como herencia Nos enseñó Y consolidó El amor A la patria El amor Al necesitado El amor Al prójimo Que la unión Cívico-militar Es indestructible Y sobre todo Que nuestra condición De soldado Nos obliga siempre A procurar La soberanía La independencia Y el bienestar De nuestro pueblo Mi comandante En jefe Tiene usted El mando De una fuerza Armada Comprometida Con los intereses Del pueblo De Venezuela Y de la revolución Bolivariana Cuyo objetivo Es defender Expandir Y consolidar La independencia Nacional El bien Más Sublime Que hemos Reconquistado En los últimos 200 años Mi comandante En jefe Le informo Que el acto Con motivo A la salutación De fin de año A la fuerza Armada Nacional Bolivariana Está listo De acuerdo A sus instrucciones Muy bien General Dobulay En su voz Resuena La voz De miles De soldados De esta fuerza Armada Nacional Bolivariana La moral La ideología La doctrina La convicción Y la pasión Que mueve el corazón De miles De hombres Y mujeres Que con las armas En la mano Defienden Al pueblo La soberanía La constitución Y la dignidad De esta patria Que fundaron Nuestros héroes En este campo Inmortal Hace 200 años Lo felicito Y al felicitarlo A usted Transmito Mis felicitaciones Adelantadas Sentidas Y amorosas A toda la familia Militar De Venezuela Estamos terminando Un año 2016 De pie Marchando Victoriosos Por encima De las guerras Las manipulaciones La mentira La maldad No puede ser De otra manera General Dubulay Queridos compañeros Camaradas Queridas compañeras Camaradas Familia militar De Venezuela No puede ser De otra manera Así que me siento Expresado Por cada una De las palabras Los conceptos Que usted ha emitido Con la panción Que lo emite Un paracaidista Que es Hijo directo De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Está autorizado Empecemos este acto De salutación De fin de año De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Adelante Entendido mi comandante jefe Al trote Al trote De frente Mor Inmortal campo De Carabobo Carabobo está más vivo Que nunca Ícono de nuestra independencia En la patria de Bolívar En la patria de Chávez Lanzamiento de paracaidistas En el inmortal campo De Carabobo Y una vez Que has probado El vuelo Caminarás Por la tierra Con los ojos Vueltos Hacia el cielo Porque tú has estado allí Y es allí Donde anhelas Volver Paracaidistas En el aire Hoy por hoy En este inmortal Campo de Carabobo Descienden En caída libre El ciudadano Coronel Fisaevi Santander Segundo comandante Y jefe del estado mayor De la cuarenta y dos brigadas De infantería Paracaidista Ciudadano Coronel Pedro Sierra Jefe de proyectos De la cuarenta y dos brigadas De infantería Paracaidista Ciudadano Coronel Romulo Suárez Asesor General del grupo De fuerzas de acción Especial Número veinte De la aviación militar Bolivariana Ciudadano Capitán de fragata Cúnez Caldera G dos De la octava brigada De comandos de mar De la armada Bolivariana Teniente Coronel Diana Carlos G dos De la cuarenta y dos Brigada de infantería Paracaidista Mayor Ángel Paredes G uno Del centro De adiestramiento De la cuarenta y dos Brigada de infantería Paracaidista Y el ciudadano mayor Hugo Muñoz Jefe de operaciones Del equipo de caída libre Militar De la cuarenta y dos Brigada de infantería Paracaidista El paracaidismo De caída libre Es una actividad Que implica riesgo Consiste en el vuelo Libre del cuerpo Sin impedimento Ni aparatos mecánicos Donde se ejecutan Giros y maniobras En el aire Como un gimnasta Sin embargo Pocos han imaginado Lo difícil Que son los movimientos En el aire Y que hoy en día Llevan como nombre El trabajo relativo Secuencial Y estilo libre Entre las modalidades Más comunes Están Precisión Estilo Trabajo relativo Relativo de canopia Estilo libre Vuelo invertido Sky surf Y otros En la actualidad El equipo de caída libre De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Mantiene un constante Entrenamiento En operaciones Aerotransportadas De tipo Geilo Geimo Geijo Que consiste en los saltos A grandes alturas Con oxígeno Logrando infiltraciones Militares Por aire Dentro o detrás De las líneas Enemigas Con armamentos Explosivos Equipos de comunicaciones Medicinas Equipos de rescate E inclusive Otro combatiente Mediante la utilización De paracaídas Para dos personas Llamado Tandem Todo con el fin De conducir operaciones Independientes De rescate Sabotaje Infiltración O señalamiento En zonas de lanzamiento Ya desde su nacimiento Contó con el apoyo De la aviación Del ejército Y del componente aéreo Logrando en cada salto La experiencia necesaria Para obtener La excelencia Logrando así Una destacada participación En diversos países Como son Chile Bolivia Brasil Colombia Panamá Perú Estados Unidos Canadá Y España Son participantes fijos De los récords Latinoamericanos Del paracaidismo Elevando el nombre De la República Bolivariana De Venezuela Por los confines De América Inmortal campo De Caracobo Está más vivo Que nunca Ícono de nuestra Independencia Es inmortal Porque es un espacio Geográfico Que quedará aquí Para la historia Para nuestras glorias Que hoy hemos heredado De nuestros libertadores Y libertadoras A continuación Invocación Y bendición Por Monseñor Coronel Benito De Améndez Bracamonte Obispo Del Ordinariato Militar De Venezuela Atención Fir En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Dios En el tiempo Solenne De la Navidad Resuena El anuncio Del ángel Les anuncio Una gran alegría Hoy En la ciudad De David Les ha nacido Un Salvador El Mesías El Señor Anuncio Que ha sido También una invitación Para nosotros Hombres y mujeres De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A recibir al Salvador En nuestras instalaciones Militares En nuestras casas Hogares Familias Y en cada rincón De nuestra patria Gracias te damos Señor Porque has permitido En este año 2016 A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana No solo cumplir Con el mandato Constitucional De llevar a cabo La defensa militar Y el mantenimiento Del orden interno Y la paz De nuestra ciudadanía Sino también De cooperar Activamente En el desarrollo Integral De la nación Con nuestras Empresas Militares Y con la gran Misión Abastecimiento Soberano Entra en nuestra Alma de soldados Señor Y permítenos Nacer de nuevo Cada día Como personas Como familia Como integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ayúdanos A resistir Vigorosos A los vientos Y dificultades De las circunstancias Históricas Presentes De la República Concédenos De justicia De justicia Y de amor Que podamos Señor Dar lo mejor Que tenemos Sin importar A quien Concédenos Ser de verdad Amigos Y hermanos De todos Con la bondad Escrita Con nuestras Manos Ayúdanos A que con humildad Y conciencia De nuestra Grande Y noble Misión Realicemos Nuestro Trabajo En silencio Sin ruidos Ni grandes Celebraciones Señor Dios De la historia Cuando ya Nos encontramos En el umbral Del nuevo Año 2017 Concédenos Un corazón Abierto A dejarse Encontrar Por tu Hijo Jesucristo Que todo Lo renueva Dios Padre Misericordioso Danos La gracia De continuar Mostrando El rostro Tierno Bondadoso De tu Hijo Jesucristo Continúa Naciendo En nuestros Corazones Familias Hogares En la Fuerza Armada Y en Nuestro Pueblo Venezolano Y que tu Bendición Se derrame Sobre Todos Y cada Uno De los Aquí Presentes Sobre Los Integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y sobre Nuestro Pueblo Venezolano Y que Sea La del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Adicre Sion Minuto De silencio En el Inmortal Campo De Carabobo En memoria A los Oficiales Cadetes Tropa Profesional Y tropa Listada Quienes Durante El año 2016 Fallecieron En el Cumplimiento Del Deber Atención Fir Al Hombro Or No Oficial No Atención Atención En el Hombro En el En el En el En el En el En el ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pasadoras, pasaje aéreo. Minos reinas sobre la tierra y reinas sobre las olas, estos elementos se oponen a mi fuga, me queda el aire y por él es preciso me abra el camino, acudo al combate con alegría, considero un privilegio luchar por todo lo que hace que valga la pena vivir la vida. La libertad, el honor, el fuego limpio, volar me ha reportado la camaradería de los hombres y mujeres de azul pizarra, la embriaguez de la velocidad, el combate en el aire y el ritmo palpitante del motor de un avión despiertan muy dentro de mí, una sensación indescriptible, he lanzado mi inquieta nave por estancia sin sol, he danzado, he revoloteado, me he mecido en lo alto, donde nunca voló la alondra ni siquiera el águila, y con la mente ascendiendo en el espacio sagrado intacto, he extendido mi mano y he tocado el divino rostro de Dios. Hoy, dice presente la aviación militar bolivariana en el inmortal campo de Carabobo, haciendo gala del vuelo tres aviones F-16 en formación punta de lanza, su líder, el ciudadano coronel Alfredo Tancela, con su lema, protectores y vengadores. Unidad de caza que se adentra una apasionante mística de pilotos y técnicos, que día a día plasman en las vainas doradas de la aviación militar bolivariana, el más insigne legado de altruismo y dedicación. Hoy por hoy, a pesar del bloqueo imperial del norte, son garantes de nuestra soberanía, y que por 35 años han surcado nuestro espacio aéreo. No es cualquier cosa hablar de este sistema aéreo, desde su llegada en 1983, pero hoy es necesario entender que Venezuela puede estar tranquila, porque los dragones están en el aire. A las militares amigas del pueblo, desde la base Capitán Manuel Ríos, base militar aeroespacial, sede de estación terrestre de los satélites Simón Bolívar y Francisco de Miranda, hacen presencia en la salutación presidencial de fin de año, nuestros aviones Subcoil 30 MK2, en una impecable formación también punta de lanza, del grupo aéreo de caza número 11, El líder de esta formación es el ciudadano coronel Virgilio Márquez, cruzando el inmortal campo de Carabobo. Estamos cumpliendo 10 años desde la llegada en el 2006, símbolos intangibles de una independencia tecnológica. Como saludo navideño, realizan un rompimiento táctico ascendente, engalanando nuestras alas doradas con sus bengalas en esta salutación navideña. Nosotros los aviadores militares revolucionarios, socialistas, surcaremos siempre los cielos de Venezuela. Si algún día la patria exige de vuestra negación sacrificio, lealtad y valor, ustedes reconocerán que somos los herederos de Bolívar, de Miranda y del comandante supremo Hugo Chávez. Aviación militar bolivariana, paladín del espacio soberano. Hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, unidad, lucha, batalla y victoria. Proyección audiovisual institucional. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. Esa independencia será la puerta abierta que nos permitirá en el futuro reconquistar y adquirir todos los demás bienes para la patria. Las fuerzas armadas nuestras son instrumentos para la paz, para construir la paz, porque para las amenazas globales tenemos que darle un enfoque y una respuesta en bloque. Y la paz a la cual nosotros nos referimos tiene que construirse con más diálogo político, con más solidaridad y atendiendo siempre a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Como parte de las medidas implementadas por el gobierno revolucionario para combatir la actual guerra económica, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, activó el Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano para contrarrestar la guerra no convencional que sufre nuestro país. A fin de contribuir con la gran misión Abastecimiento Soberano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó el Plan Zamora Bicentenario, que permite el desarrollo de 35 unidades agrícolas, logrando la consolidación de 70.000 hectáreas actas para la producción nacional. Se activó el motor Industria Militar para su autosustentabilidad, para garantizar el desarrollo de FENSA 2017-2026, donde resalta la creación de la empresa Compañía Anónima de Minería, Petróleo y Gas. Como parte del bienestar social del personal militar y empleados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la misión Negro I y Fundas Min, se han beneficiado 352.315 familias, se realizaron 28 jornadas de eficiencia militar en la calle y 11 jornadas de pedeval obrero. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha egresado de sus casas de estudio 1.124 oficiales y 8.430 tropas profesionales desplegadas en los diferentes componentes militares. Como parte de la expresión cultural y en homenaje al Comandante Supremo, la FAN, innovando e impulsando la cultura musical, creó la Big Bang Hugo Chávez Frías. A fin de seguir fortaleciendo la institución castrense, fueron entregados vehículos tácticos a los diferentes comandos militares con su soporte logístico. Pero tenemos que avanzar, como avanzaron los libertadores hace 200 años, para seguir haciendo nuestra patria una patria inexpugnable, de paz soberana, independiente, libre. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó la unidad de seguridad y protección de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. En materia de orden interno, la FAN continúa impulsando la lucha contra el contrabando, donde se han incautado 18.751 toneladas de alimentos de la cesta básica. De igual manera, se incautó 8.497 toneladas de material estratégico y 10.531.045 litros de combustible en todo el territorio nacional. Asimismo, inhabilitaron 194 campamentos mineros ilegales. La FAN incautó 38.168 kilogramos de sustancias ilícitas. En seguridad en nuestro espacio aéreo, capturó e inmovilizó 12 aeronaves relacionadas a narcotráfico. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre en la vanguardia con la defensa de la soberanía nacional, ha obtenido óptimos resultados a fin de impulsar y capacitar la institución castrense, realizando 73 ejercicios militares, entre los cuales se destaca el ejercicio de acción conjunta Independencia 2016, efectuados en las 28 zonas de defensa integral del país, capacitando a hombres y mujeres entrenados para el combate defensivo. En las competencias militares internacionales en Rusia 2016, la FAN tuvo excelente desempeño en las diferentes disciplinas militares, destacando en las competencias de profundidad y salto de precisión. En el marco de la expansión de las Fuerzas Especiales, la FFAES adiestró y capacitó a 15.190 efectivos militares en la Especialidad de Acción Rápida de Combate y Fuerzas Especiales. Asimismo, se han activado 10 unidades de Fuerzas Especiales. También se activó por primera vez en la historia de este componente un grupo de Fuerzas Especiales de la Aviación Militar Bolivariana. La patria grande de Venezuela debe seguir por el camino de las conquistas, victorias y sobre todo las dificultades. Estamos llamados por la providencia a seguir venciendo por la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, la soberanía, respeto a los derechos humanos y por la autodeterminación de los pueblos. Estamos decididos a seguir obteniendo las victorias del pueblo junto al gobierno bolivariano y a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lectura de la resolución ministerial mediante la cual se crea y se activa las unidades tácticas de Fuerzas Especiales del Grupo de Acción de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en las regiones estratégicas de defensa integral. ¡Atención! ¡FIR! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, despacho del ministro, Caracas, 18 de abril, 2016. 205 años de la independencia, 157 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. ¡A mi creación! Por disposición del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, numeral 19, del decreto 1424, con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la administración pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordada relación con lo establecido en el artículo 24, decreto 1439, con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Resuelve, único, crear y activar, a partir de la fecha de su publicación, del presente acto administrativo, los grupos de acciones de comando dependientes operacionalmente en las regiones estratégicas de defensa integral, occidental, los andes, los llanos, central, oriental, guayana y marítima insular, y adscritos al grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional. ¡Atención! ¡Fuir! Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Adi-cre-sión! Se invita muy respetuosamente al señor Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de señor general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sionio Almirante, Remigio Ceballos Hichazo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Mayor general, Antonio José Benévides Torre, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Mayor general, Tito Urbano Melián, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Mayor general, Carlos Leal Tellería, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana. Mayor general, Iván Hidalgo Terán, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos. Mayor general, Sergio Rivero Marcano, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental. Mayor general, Jesús Suárez Churio, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Mayor general, José Morantes Torre, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes. Almirante, Eglit Herrera Balsa, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular. Mayor general, José Ornella Ferreira, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, a la entrega de los estandartes de las Unidades de Fuerza de Acción Especial de la Guardia Nacional Bolivariana. Los oficiales porteestandartes se dirigen a la tribuna presidencial para hacer entrega de los estandartes de las Unidades de Fuerza de Acción Especial de la Guardia Nacional Bolivariana a Jean Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades militares que la acompañan. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Honor, sacrificio y valor. Comandos por Venezuela. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega de los estandartes de las Unidades Tácticas del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral. Autorizado. Descansen. Arra. Comando. Saludo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Honor, sacrificio y valor. Comando por Venezuela. Lo felicito a ustedes, juventud militar de la patria. Viene un año 2017 de expansión de todas las fuerzas especiales y de poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha. Son dos lacras al final. Y ustedes tienen que ser las fuerzas para proteger al pueblo, para garantizar los derechos humanos de nuestro pueblo y para liberar el territorio de todas esas lacras y construir un territorio de paz, de justicia, de igualdad que se merece nuestra familia y nuestro pueblo. Lo felicito, juventud militar. Autorizado. A la D. De. De frente. Mar. Los oficiales que reciben los estandartes de los grupos de acciones de comando de unidades de fuerza de acción especial de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito en las regiones estratégicas de defensa integral. Ciudadano Mayor, Daniel García Riaza, Grupo de Acción de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos. Ciudadano Mayor, Jonathan José Lozano Acosta, Grupo de Acción de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular. Ciudadano Mayor, Isaac José Joves Cabello, Grupo de Acción de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana. Ciudadano Teniente Coronel, Félix Adonay Mata, Grupo de Acción de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Ciudadano Mayor, Jorge Alberto Febre Chivico, Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental Ciudadano Mayor Francisco José Luna Martínez Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental Ciudadano Mayor Ali Daniel Gómez Cobo Grupo de Acciones de Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes ¡Saludos! Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Con honor, sacrificio y valor Comandos por Venezuela Mi Comandante Jefe, permiso para hablar con usted Y recibir los estandartes de las Unidades Tácticas de Fuerzas Especiales Del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana En la Región Estratégica de Defensa Integral Aquí tiene este estandarte Llévelo invicto Adelante Comandante Jefe Recibo de sus manos El estandarte del Grupo de Acciones de Comando de la Red y Central El cual comandare con honor, sacrificio y valor Apegado a la Constitución de la República Bolivariana Venezuela Muy bien Que se ha infiltrado con narcotráfico, dinero Aquí y allá Ustedes vieron los ataques que nos hicieron, ¿no? Cuando yo tomé la medida radical De combatir las mafias de Cúcuta Y las mafias de Maicao y Mayana Y hay una segunda lacra que son el paramilitarismo de la ultraderecha Que utiliza la legalidad Algunos grupos políticos La legalidad del país Para preparar grupos Y tirar ataques Con criminales Pagos Con droga Con dólares Tienen que incrementar Como le ha dicho el General en Jefe La inteligencia Preventiva Estratégica Popular Para que las acciones de ustedes sean Quirúrgica Acciones de protección De nuestro pueblo De liberación del territorio Para que tener Derecho A una Venezuela de paz Ustedes son el gran instrumento de la paz Para combatir las amenazas Que nos han lanzado El imperialismo al final Es el que está detrás de todo eso Confío en ustedes Juventud militar Que Dios los bendiga Vayan a cumplir Esa hermosa labor Adelante Al hombro Arre Chávez La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Honor, sacrificio, valor Comando por Venezuela Mi comandante jefe Permiso de retirar Autorizado A la de Tres De frente Corre Fuerzas especiales Unidades militares Ágidas y versátiles Específicamente entrenadas y formadas Para llevar a cabo cualquier operación militar Para misiones críticas Y de alto riesgo Es necesario contar Con un tipo de soldados Entrenados para soportar Situaciones extremas Son soldados capaces De realizar las operaciones Más exigentes Y peligrosas Donde el sigilo Y el equipamiento Son pieza fundamental De estas unidades Capaces de neutralizar Con una precisión quirúrgica Cualquier blanco Que les sea asignado Sable original de caballería Del general en jefe Rafael Urdaneta En el año mil ochocientos veinte Poco antes de la batalla De Carabobo El almirante Pedro Luis Brión Le regala al libertador Simón Bolívar Una espada de caballería Especie de cimitarra inglesa Que aún siendo de origen árabe Fue adoptado por el imperio británico En mil ochocientos trece Se reglamentó como la espada De oficiales de alto rango El veinticuatro de junio de mil ochocientos veintiuno Utilizando esta espada Bolívar Bolívar el libertador Triunfa en Carabobo Asegurando la independencia En Venezuela Después de la victoria De Carabobo Bolívar se dirige a Cúcuta Para prestar juramento De su cargo Como presidente De la Gran Colombia Ante el congreso Allí Durante la estadía En Maracaibo El libertador Simón Bolívar Le regala La espada Victoriosa de Carabobo Al general Rafael Urdaneta Motivado a su ascenso A general en jefe Y a su ya reconocida Lealtad Y liderazgo Entrega de la réplica Número uno Del sable del general en jefe Rafael Urdaneta Sable victorioso De Carabobo Y de la lealtad Acompañado de un lienzo De nuestro libertador Simón Bolívar Portando dicho sable Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Entrega El alférez mayor Miguel Ángel Hernández Lugo Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar con usted Y hacerle entrega De la primera réplica Del sable De nuestro general en jefe Rafael Urdaneta Muy bien Mi comandante en jefe Este es El victorioso sable Del inmortal Campo de Carabobo El mismo que utilizó Nuestro libertador Simón Bolívar Para guiar y liderar La segunda batalla De Carabobo Que selló De forma definitiva La independencia De nuestra amada patria Venezuela Posterior a esto Nuestro libertador Obsequia el sable Al general en jefe Rafael Urdaneta Como símbolo De lealtad Y gratitud El día de hoy En este inmortal Campo de Carabobo Emulamos Aquella acción De nuestro libertador Simón Bolívar Para con el más leal De sus hombres Es un honor Para nosotros En nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hacer la entrega De este sable A usted Como hijo legítimo De nuestro comandante supremo Hugo Chávez Como nuestro presidente Obrero Y comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Reafirmando Una vez más Nuestro leal compromiso Con nuestra constitución Con nuestro pueblo Y con la revolución Bolivariana y chavista Liderada por usted Mi comandante en jefe Asimismo En este lienzo Podemos ver Reflejada La imagen De nuestro libertador Simón Bolívar Portando el símbolo Fundamental De la lealtad El cual No es más que el sable Que le hemos obsequiado El día de hoy Mi comandante en jefe Bueno Me siento Muy agradecido Y emocionado De recibir Esta primera réplica Que hermosa réplica Del sable Victorioso Del libertador Simón Bolívar En Carabobo Hace 200 años Este sable guió La gran victoria Antiimperialista Republicana Independentista De Carabobo Liderada por Nuestro eterno Libertador Simón Bolívar Realmente Está cargado De simbología De hermosura Este sable Que debe ir siempre así En la mano firme De un patriota De un revolucionario De un bolivariano La juventud militar Puede contar conmigo Para ahora y para siempre Porque yo sé que cuento Con la juventud militar Para las batallas Y las victorias Que están por venir Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias Señor Walden Gracias 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 Chávez vive Independencia y patria socialista Mi comandante jefe Permiso para retirarme Inmortal campo de Carabobo Cientos de generaciones Habrán de transitar libremente Por la sabana de Carabobo Y por el suelo sagrado De nuestra hermosa nación Todavía retumbará El eco de la arenga Que hiciera antes de la batalla El genio de la libertad americana A sus soldados Mañana seréis invictos en Carabobo Hoy somos invictos en Carabobo Y así lo fueron Combatieron con gallardía Valentía Y astucia En aras de la redención Que tanto clamaba El pueblo americano Esas palabras Fueron memorable Hecho de armas Que estaba por suceder Seguimos siendo invictos En Carabobo Y hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Unidad Lucha Batalla Y victoria Lo decía siempre Nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Que hoy más que nunca Lo recordamos En esta patria grande En esta patria De libertadores Y libertadoras En este inmortal Campo de Carabobo Salutación de fin de año Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Agrupación de parada Atención Fir Querida familia militar Bolivariana Queridos Compañeros Compañeras Ciudadano Manuel Galindo Ballester Profesor Presidente del Consejo Moral Republicano Y Contralor General De la República Querido Profesor Aristóbulo Isturis Vicepresidente Ejecutivo De la República Vicepresidente De gobierno Ministros Ministras Querido Compañero General en jefe Vladimir Padrino López Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Queridos Compañeros Del Estado Mayor Conjunto De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Comandante General Del Ejército De la Armada De la Aviación Y de la Guardia Nacional Bolivariana Comandante General De la Milicia Nacional Bolivariana Comandante De las Regiones De Defensa Integral De todo El País Queridos Generales Almirantes Compañeros Comandantes De las Zonas De Defensa Integral Que están Presentes Aquí Mi saludo afectuoso Bolivariano Y comprometido Queridos Gobernadores Presentes Camarada Y hermano Francisco Amelías Horta Gobernador Del Estado Carabobo General En Jefe Jorge Luis García Carneiro Querido Compañero Gobernador Del Estado Vargas Ex Ministro De Defensa De nuestro Comandante Chávez Querido Compañero Julio César León Heredia Fundador De los Club Gobernador De Yaracuy Queridos Oficiales Familia Militar Músicos Militares Mi saludo Especial A ustedes Un aplauso A los músicos De todas Las bandas Militares Presentes Milicianos Y milicianas Presentes Soldados De la patria A mi Cre Sion Hoy estamos aquí en Campo de Carabobo Hemos tenido el placer infinito La satisfacción De Inaugurar Oficialmente Las nuevas instalaciones Modernas Hermosísimas Las instalaciones Del cuartel Del batallón 24 de junio Extraordinarias Instalaciones No sé si pudieron ver la transmisión Si pudiéramos tener imágenes Para compartir Para compartirla en cadena nacional De radio y televisión Con toda Venezuela Le doy un saludo Al pueblo de Venezuela En especial a los niños Y a las niñas Que nos ven en toda la patria Niños y niños de la patria Bueno Verdaderamente espectacular Creo que el cuartel General en jefe Compañeros y compañeras Ha quedado Verdaderamente Con la dignidad De un campo sagrado Como el campo De Carabobo Todas las instalaciones Administrativas Todas las instalaciones De dormitorio Las instalaciones Del casino El imponente teatro Ponente teatro Que debe ser centro De cultura Y de poder popular De todo Carabobo Y de todo el centro Occidente del país Ahí tienen que venir A reunirse Los CLAP Los consejos comunales Las fuerzas revolucionarias Populares De la unión cívico-militar De manera permanente La cultura El teatro La música Una escuela de teatro Cívico-militar Debe funcionar ahí Una escuela de música Cívico-militar Y una escuela de historia Donde vengan Los muchachos De los liceos Las muchachas Las universidades Los jóvenes del barrio Como ha sido concebido El campo de Carabobo Un gran centro De luces De moral De conocimiento De valores Tremendo teatro Me siento muy contento Y feliz De culminar El año 2016 Regalándole al campo De Carabobo Y a la historia De Venezuela Estas tremendas Instalaciones Del nuevo cuartel Del batallón 24 de junio En buena hora Llega esta buena noticia Tremendas instalaciones Gimnasio cubierto Para ser centro De deportes De la comunidad Tremendo cancha De fútbol Tremenda Plaza de las banderas Ahí estaban las banderas De todos los países De América Latina Y el Caribe Me siento muy contento Y debe ser un gran centro Cultural Militar Educativo Y además Hemos construido Las condiciones Para que el campo De Carabobo Sea un gran centro Cultural Y turístico Donde vengan De todos los rincones De Venezuela A disfrutar Y a conocer En profundidad La historia De nuestra América Antes Durante Y después De Carabobo Porque a Carabobo Llegaron todos los caminos De la larga resistencia Indígena A Carabobo Llegaron todos los caminos De la larga resistencia Africana Y llegó Primero Con su lanza A dar su sangre Y su vida Y su vida por siempre Y a inmortalizarse Como se inmortalizó El negro Pedro Camejo Teniente de caballería Porque a Carabobo Cuando llegó Bolívar Llegaba la historia De 300 años Diciendo Basta de colonialismo europeo Basta de imperialismo A Carabobo A Carabobo No llegamos a rogar Fue una conquista Fue una conquista histórica Francisco Amelías Francisco Amelías Horta Se convierte en un gran centro cultural Turístico Nacional e internacional Centro del saber Y de la difusión De la historia De la patria venezolana A partir de hoy Debe ser decretado Un gran centro de cultura De turismo Del conocimiento De la verdad Quiero agradecer también Este obsequio tan hermoso La primera réplica Del sable Que un día Hace un año Descubrimos Allá en Maracaibo Maracaibo amado De nuestro general en jefe Rafael Urdaneta Allí guardó Como un tesoro Este sable Yo les confieso Personalmente Hermanos Y hermanas De la gran familia militar Bolivariana de Venezuela Que yo no tentaba En conocimiento No sabía Que este sable Glorioso Que fue el que llevó El libertador Y con el que dirigió Las tropas La batalla Y la victoria Del 24 de junio De 1821 Aquí en Carabó Ese sable existiera Se lo entregó El libertador A Rafael Urdaneta Como un regalo Por su lealtad Como un reconocimiento Por su lealtad Y el general en jefe Rafael Urdaneta Lo atesoró Hasta el día De su muerte Y luego se lo entregó Y se lo dejó En guardia y custodia A su hijo Y luego pasó En guardia y custodia A su nieto Y luego pasó En guardia y custodia A sus bisnietos Y un día Y un día en Maracaibo Yo lo recibí En mi mano Lo descubrí Lo recibí En mis manos De las propias manos Del bisnieto Del general En jefe Rafael Urdaneta Glorioso sable De libertad Glorioso sable Anticolonialista Antimperialista Que marca nuestra historia Hermoso sable Que supo surcar Los cielos Y cortar los tiempos En dos Y llevarnos De la esclavitud Del tiempo Triste Gris En donde un imperio Nos dominó Al tiempo histórico De la búsqueda De la libertad De la independencia De la igualdad Yo que soy heredero Nieto De negros De indios De indias De blancos Pobres Nosotros Que nuestra sangre Y nuestra piel Está el color De los abuelos Africanos Y nos sentimos Orgullosos Por eso Nosotros Que tenemos En nuestra piel El color De nuestras abuelas Indias Hermosas abuelas Indias Y nosotros Que tenemos En nuestro pecho La rebeldía De aquellos Hombres Que habiendo nacido De un vientre Blanco También venido De España Se asumieron Venezolanos Se asumieron Americanos Meridionales De esta tierra Por eso Sentimos El orgullo Tan grande De las Historias Que fueron Cruzándose Y convirtiéndose En páginas Únicas En la historia De la humanidad De búsqueda De la igualdad La igualdad Hoy podemos Vernos a los ojos Sin que nadie Sea plebeyo De nadie ¿Verdad? Hoy podemos Vernos a los ojos Y decirnos Ciudadanos Ciudadanas Hoy tú no eres Esclavo mío Ni yo soy Esclavo tuyo Hoy somos Hombres y mujeres Libres Pero esa libertad Costó sangre Sudor Y lágrima A esa libertad Se llegó Luego de Una generación Entera Que se sacrificó Como la familia Entera Del gran Mariscal De Ayacucho Uno por uno Fueron cayendo Y el gran Mariscal De Ayacucho Continuó su Un camino Hasta llegar A Ayacucho Hasta llegar A la más alta Cumbre Así que la igualdad La libertad Son valores Intrínsecos Al ser Nacional A la identidad Nacional La igualdad Y la libertad Son dos bases Sobre las cuales Se levantaron Las más Grandes Pasiones Que llevaron A los ejércitos Libertadores A no temer Ningún peligro Ninguna amenaza Y enfrentarlos Todos a la vez Vencer el miedo A la muerte Vencer el miedo Al fracaso A la derrota No es fácil Y lo saben Los soldados De la patria Que se forjan En las escuelas En los cuarteles Y en las academias Para defender La patria Como lo juran Hasta perder Su propia vida Si fuese necesario Y los miedos Se vencen Con valores Y los valores Que fueron Levantándose Por los caminos Del derecho A la igualdad De los pueblos Del derecho A la libertad Pudieron levantar Más fuerza Moral Y energía Que todas Las amenazas Y todos Los ejércitos Y todos Los imperios De Europa Paudidos Contra esta tierra Que se les reveló Que se les levantó Bien lo describió El general Pablo Morillo En sus cartas Al rey de España Entonces Cuando dijo Andamos por los caminos En la nueva Granada Y cuando tratamos De llegar a un pueblo Sale una tropa A atacarnos Son los venezolanos Cuando vamos Por los caminos Del sur Hacia Quito Nos atacan Los venezolanos Y le pedí Al rey de España Denme usted Los recursos Las armas Y las tropas Y yo le rindo A Venezuela Y rindiendo A Venezuela Le rindo Y le pongo A sus pies Toda la América Otra vez Para su dominación Palabras más Palabras menos Fue el mensaje De Morillo Luego de conocer La rebeldía Y el carácter Corajudo De los soldados Padres Que fundaron La república Que fundaron La patria venezolana Que fundaron Colombia Ese es el espíritu Que me mueve Ese es el espíritu Que nos debe mover Por eso Debemos convertir Estos lugares Compañero Profesor Aristóbulo Usted que es Historiador Pedagogo Maestro Debemos convertir Estos centros En centros sagrados De luces Donde uno pueda Traer a los niños A las niñas No solo a divertirse En este enorme parque No, no solo eso Allí está allí Donde cayó Negro primero Casi pudiéramos decir Que está su sangre Fresca allí Quien quiera saber Donde rindió su vida Negro primero Después de salir Abatirse con las tropas españolas Y ser herido Mortalmente Aquí está el lugar Histórico Donde estuvo Negro primero Por última vez Levantando su lanza Y su puño Gritando Viva Venezuela Viva la libertad Viva la igualdad Viva la patria Aquí cayó el negro Y se hizo inmortal Y se convirtió En símbolo Del pueblo En armas Se convirtió En un símbolo Tremendo De valentía De osadía De audacia De fuerza En el combate Así que Son símbolos Que nosotros Debemos llevar Porque los pueblos Se mueven En las horas De gloria En las grandes Horas de la historia Se mueven Por la pasión Que su espíritu Y su moral Le dan Y Venezuela Tiene bastante De donde Inspirarse Para que esa pasión Y esa moral Nos siga siendo Invencibles Indestructibles En el año 2016 Querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ustedes han demostrado Que son una Fuerza Armada Indestructible Invicta Invencible Felicidades Felicidades Y felicitaciones Todo mi reconocimiento Pudiéramos hacer Un balance De la lucha Por la defensa De la soberanía Y la independencia De nuestra patria Este año De la lucha Por la defensa De la paz La constitución Y el derecho Y el derecho a la vida De la lucha Contra la guerra Económica Y el modelo Criminal De economía Del saqueo Parasitario Que se ha instalado De las oligarquías Nacionales Y de las oligarquías Internacionales Pudiéramos hacer Un balance De la lucha Contra los paracos La lacra De los paramilitares Colombianos Que se han infiltrado Y la lacra De los paramilitares De la MUT Que andan por ahí Comprando Con droga Y dólares Criminales Para hacerle daño Al pueblo Y a la paz De la república Pudiéramos hacer Un balance Querido Estado Mayor Conjunto De lo que ha sido La lucha Antiimperialista Como dijo El general Dubulay Cuando explicó De una manera sencilla Detallada Pero muy clara Muy pedagógica Porque somos Antiimperialistas Porque somos Revolucionarios Porque somos Socialistas La conciencia Que tenemos Porque somos Bolivarianos Y porque somos Radicalmente Chavistas Bueno La fuerza armada Nacional Bolivariana Ha demostrado No solo en la teoría En el discurso Sino en la acción Sino en la acción diaria Ha demostrado Que es una fuerza Armada Profundamente Antiimperialista Anticolonialista Profundamente Socialista Amorosamente Socialista Y profundamente Bolivariana Y chavista En todas las tareas De la defensa Nacional En todas las tareas Del desarrollo Nacional Tareas constitucionales Muy bien definidas Muy bien tomadas En la nueva doctrina Militar Y en el nuevo concepto Estratégico De defensa En la preparación Y el despliegue Este año Lo decreté Como el año De las fuerzas especiales ¿Verdad? Y yo creo Que en este momento Sacando balance Podemos decir Que ha sido Un año Venturoso Ha sido Un año Aprovechado Al máximo Y hoy Nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Cuenta con Poderosas Fuerzas especiales En los cuatro Componentes Que la hacen Aún más Poderosa En su capacidad Militar De combate Se ha creado El concepto De las fuerzas De acción Especiales Que tienen Dos componentes Los grupos De acción Los grupos De tarea Especial Como los que Acabo De abanderar Para todas Las redes En la guardia Nacional Bolivariana Un primer Componente Y un segundo Componente En las tropas De acción Rápida Esto significa Modernizar La fuerza Armada Convertir a nuestra Fuerza Armada En una fuerza Armada De vanguardia En lo organizativo En la capacidad En la capacidad De combate Y anuncio Que hemos He autorizado Los recursos Suficientes Gracias a Dios Los tenemos Para dotar De la más Moderna Tecnología Mundial Gracias a China Y a Rusia Y de las más Modernas Armas A todos Los combatientes De las fuerzas De acción Especial A todos Los grupos Especiales Y a todas Las tropas De acción Rápida De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Le he aprobado Los planes Y muy pronto Va nuestro general En jefe A Rusia Y a China A cerrar Los acuerdos Y a traerse La tecnología Y las armas Más modernas Del mundo Para la visión Para la ubicación Satelital Para la inteligencia Y para el combate Compadre Contra el enemigo Que tengamos que combatir Para preservar La independencia Y la paz De nuestra patria De nuestra tierra Las más modernas Armas Para las fuerzas Especiales Así que ha sido Un año Venturoso He insistido Insisto mucho Mucho Compañero General En jefe Ladí Padrino López Yo quiero pedir Un aplauso Para este hombre Por su humildad Su honestidad Su disciplina Su compromiso Su amor patria Su carácter revolucionario Es amorado Gracias compañero Padrino López Gracias a todos Debemos Debemos nosotros Avanzar Aún más En la consolidación De Todo lo que es La capacidad De inteligencia Al final Compañeros Compañeras Camaradas Hermanos y hermanas Esta batalla Por la estabilidad El derecho Al desarrollo La independencia El futuro Que tenemos Se gana Con inteligencia Estratégica Inteligencia Preventiva Compañeros Jefes De las redes Compañeros Y compañeras Jefas De las ODI De las ADI El año 2015 Fue el año Del despliegue De las áreas De defensa Integral 99 áreas ¿Verdad? Bueno yo quiero Que desarrollemos Un poderoso Sistema De inteligencia Estratégica De inteligencia Preventiva De inteligencia Popular Para que más Nunca en la vida Vuelva a suceder Lo que sucedió En la fría Un ataque Sorpresivo De grupos De paramilitares Pagados Con droga Colombiana Eso no Debe suceder Más nunca Ni debe suceder Lo que sucedió En Ciudad Bolívar Donde grupos Que pagan Con droga Y oro Del tráfico De oro Destruyeron No sé cuántos Comercios Amedrentaron A la población Con armas Largas No Eso no puede Suceder En Venezuela O lo que pasó En Guasgolito Que fueron destruidas Las tres Entidades Bancarias Por los Traficantes De Bolívar Que se vinieron De Colombia Contrataron Unos malandros Y quemaron Y destruyeron Las tres Entidades Bancarias No puede Volver A suceder Y para garantizar Eso Necesitamos Fortalecer La capacidad De inteligencia Y aquí Quien más sabe De todo Es el pueblo De Venezuela Busquemos Las organizaciones Populares A las VCH A los Consejos Comunales A los CLAT A los Congresos De la Patria Para que ustedes Vean Para que ustedes Vean Como articulamos Una inteligencia En el concepto De guerra De todo el Pueblo ¿Verdad? El concepto De guerra De todo el Pueblo Es el pueblo Batallando Y triunfando Defendiendo La tierra Y la paz Bueno Para que las Fuerzas Especiales De acción Especial Sigan su Desarrollo Y sean Todo Un éxito Y avancemos Hacia consolidar La paz Territorial De Venezuela Necesitamos Desarrollar El sistema De protección Del pueblo El SP3 Y yo quiero Aprobar Muy pronto Los nuevos Mecanismos Del SP3 Y creo Que La milicia Nacional Y el General Vega Deben jugar Deben jugar Un papel Fundamental Tenemos 870 mil Ciudadanos Y ciudadanas Que ya han pasado Por los cursos De preparación Miliciana Como dice un amigo Mío No es concha De ajo Y tenemos 379 mil Milicianos Y milicianas En Venezuela Preparados Para el combate Para la defensa De la nación Para la defensa De nuestra patria 379 mil Hasta en el último Rincón Del último barrio Del último pueblo De la última ciudad Del país Este año También Es muy importante Porque es el año Que La fuerza Armada Se incorporó Orgánicamente Al desarrollo De la gran misión Abastecimiento Soberano Yo tengo un informe Detallado De los avances Los logros Casi 900 Empresas Oigan bien Compañero Ernesto Villegas Ministro de Comunicación La gran misión Abastecimiento Soberano Incluye Los tres primeros motores De la agenda Económica Bolivariana Hemos avanzado El primer motor ¿Cuál es? Castro Sotelo El motor agroalimentario Nos dice Este aviador De F-16 Sukhoi Y Mirach Un aplauso Para este camarada Comandante Del 27 de noviembre De 1992 El segundo motor El motor farmacéutico Donde hemos tenido Un ataque Inclemente Brutal Y el tercer motor El motor industrial La gran misión Abastecimiento Soberano Ha avanzado A un nivel Que aún no se conoce Pero por primera vez Nosotros Tenemos presencia En las 900 Empresas Más importantes De carácter industrial De carácter productivo De nuestra Venezuela En estos tres grandes motores Agroalimentario Farmacéutico E industrial Y ahí está un oficial Y ahí está un equipo militar Y ahí está Los consejos de producción De los trabajadores Los CPT Ahí está la unión cívico-militar Así que nos estamos preparando Para la nueva etapa Que arranca Cuando amanezca Enero Arranca la nueva etapa De la gran misión Abastecimiento Soberano Para resolver Para resolver Todos los temas De insumos De materia prima De las 900 industrias Que están Full producción Se lo tengo que decir Porque hay una campaña Compañeros gobernadores Amelías García Carneiro Compañero Aristóbulo Una campaña de la burguesía Que dice No, que aquí no hay guerra económica Que es mentira Que hay guerra financiera Contra el país Que el problema Es que se expropiaron Algunas empresas Que no producen por eso Yo les puedo de mentir Si yo tuviera El tiempo Y la capacidad comunicacional Que debemos tener Yo les puedo mostrar Las 900 empresas Más importantes del país En estos tres motores fundamentales Todas están produciendo Por encima del 60% De su capacidad productiva A muchas las elevamos Del 10% Algunas las encontramos En el 20% A otras las encontramos En el 40% Y las llevamos al 100% Que faltan muchas tareas Que cumplir, sí Pero es que el petróleo Se nos vino de 100 a 20% Este año Y hemos hecho milagros Hemos aprendido a hacer Mucho con poco Hemos aprendido El método De hacer más Con menos Y la orden Que he dado Y el plan Que tenemos Compañero Ricardo Menéndez Que ha venido Articulando el plan Carabobo La campaña Carabobo 2017 2018 Arrancando enero Arrancando enero Es acelerar La máquina De insumos Materias primas Y la máquina productiva De la gran visión Abastecimiento Soberana Para llevar a un 100% La capacidad productiva De esas 900 empresas Quieren que les diga algo De esas 900 empresas El 90% Son privadas Están en manos De sectores privados Un poco más Del 90% Porque también dicen Que la revolución Y que Nicolás Maduro Y que el comandante Chávez Y que somos enemigos De la propiedad privada Si nosotros hicimos La constitución Si yo mismo Escribí en la constitución Porque soy Corredactor de la constitución Yo tenía 39 años 38 años Cuando me eligieron Constituyente Yo redacté Esta constitución Junto a las manos De miles Y miles Y miles Y esta constitución Fue supervisada Ayudada En su construcción E impulsada Por nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Aquí está Este constituyente Amelías Horta Que salió De un cuartel Y el comandante Chávez le dijo Mayor Amelías Horta Váyase Para que lo elija El pueblo de Carabobo Y el pueblo de Carabobo Lo mandó Como constituyente A Caracas Aquí está El constituyente De portuguesa Castro Sotelo ¿No? Y nuestra querida Negra Antonia Desde acá Antonia Muñoz Le doy un saludo ¿Quién más De los constituyentes Está aquí? Aquí está El vicepresidente De la constituyente El negro Aristóbulo Y turi Profesor Y maestro De la patria Y andan Con una campaña Ustedes saben Quienes son Los enemigos De la propiedad Privada Y de la economía Quienes abandonan Las industrias Como los que Abandonaron Kimberley ¿Se acuerda De Kimberley? La abandonaron Cerraron las puertas Votaron A los trabajadores Y llegamos nosotros Y llegué yo Y le dije Todo mi apoyo A los trabajadores Ahora Kimberley No se llama Kimberley Se llama Cacique Maracay Y está 100% Produciendo Sus productos Para el pueblo De Venezuela Produciendo Más que nunca Y los propietarios La clase obrera Entonces Quien está Contra la propiedad Y la producción El que cierra Las puertas De una empresa O Nicolás Manuro Y la revolución Que abre las puertas De una empresa Y ayuda a la producción Yo quiero decirlo Muy claro Una vez más Esta constitución Garantiza Distintas formas De propiedad Pero especialmente Garantiza La propiedad Privada Para todo aquel Que quiera Producir en Venezuela Respetando La constitución Respetando Las leyes Y sobre todo Respetando Las leyes De la economía Y de la sociedad Gran misión Abastecimiento Soberano Aquellos que quieran Inventar Yo solamente Le digo Hasta cuando Le van a hacer Daño Al país La inmensa Mayoría De los empresarios Del país Ya tienen Conciencia De que su Gran aliado Se llama Nicolás Maduro Moros Y que cada Cada vez Que se ponen A compilar Se secan Yo solamente Le tiendo Mi mano Otra vez A todos Por los De que De que Mis poderes De indulto Y de perdón Para Indultar Y perdonar Aquellos Que cometieron El error Una vez más de conspirar contra Venezuela, y tiendo mis dos manos a todos los sectores empresariales que quieran venir a trabajar, a producir y a poner a nuestro país como una Venezuela potencia en la economía nacional e internacional. Ahora ustedes se preguntarán, seguro se preguntaron ya, ¿por qué si estas empresas están en el 60, 80, 100% productivas, cuesta una bola conseguir los productos, verdad? Solo se consiguen a través de los CLAP, por favor, ayuden a este muchacho, por favor, por favor, rápidamente, muy bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque los sistemas distributivos y comercializadores están en manos de unas mafias. Entonces uno de los planes fundamentales, compañero jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano, General Padrín, una de las tareas fundamentales en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, es acabar, cortarle todas las redes a las mafias parásitas, especuladoras, bacha que era. Yo he hablado con varios industriales de esto, y les he dicho, y les digo públicamente, todos los productos que ustedes hagan, si usted fabrica o produce un millón de pacas de harina de maíz precocido, por ejemplo, se me ocurre, no sé por qué se me ocurre eso ahorita, ¿verdad Castro Sotelo? Si usted fabrica un millón de pacas mensuales, véndame a mí, a la misión Alimentación, para distribuir a los CLAP el 50%, para que usted vea cómo yo pongo ese 50% en 4 y 5 millones de hogares directamente, sin intermediario. Y el otro 50% de lo que produce, vamos a establecer la guía a través de los organismos correspondientes, para que esos camiones que salen de su industria, no se vayan para los caminos torcidos del bachaquerismo, y lleguen a las bodegas sin condicionamiento. Queda terminantemente prohibido, y le pido a los CLAP que me ayuden, queda terminantemente prohibido condicionar la venta de los productos básicos a la compra de otros productos de las marcas de esas industrias. como hicieron ahorita el 22, 23 y 24 de diciembre. Nosotros distribuimos casi 4 millones de CLAP. Distribuimos 2 millones de perniles, faltan 2 millones más. Y los regalos de los niños, que están todavía en plena distribución. Eran 4 millones 200 mil, y se distribuyó la mitad. Tenemos que fortalecer el transporte, la logística. Tenemos capacidad, pero tenemos que fortalecerla cada vez más. Así que nosotros debemos establecer la ruta. Ese es el camino. Elevar la producción, la productividad. resolver los temas de financiamiento, de insumos, pero además, resolver el tema nodal de la guerra económica, y del modelo criminal que nos han impuesto, que es el proceso de distribución y comercialización, hasta el hogar, hasta la comunidad, hasta el pueblo. Y es la gran tarea que le entrego a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los ministerios de la economía, y a la gran misión de abastecimiento soberano para el primer trimestre del año 2017. Es la gran tarea de tareas en el campo del desarrollo, y la solución, y la victoria sobre la guerra económica. Gracias. Puedo decir entonces que la Fuerza Armada se ha fortalecido en su contacto con el pueblo, viviendo. Yo de cada rato veo a los jefes de las redes, a Ornella Ferreira, lo veo en Mezucas, en Petares, en Katia, mayor general de la patria, con el pueblo todos los días. Ustedes no se preguntan el impacto que tiene en el alma de un soldado proteger a su pueblo, compartir con su pueblo, aprender del pueblo, atender sus angustias, ver la sonrisa de un niño o de una mujer. A su arechurio, en Maracay, rindiendo novedades diarias. Y como ellos, bueno, a todos los soldados, a la artillería, a todos, los soldados, desde los generales y almirantes hasta todos los oficiales, de todas las graduaciones y de todas las promociones. Tiene un impacto espiritual, moral, fundamental. Si decimos, como decimos, y hacemos, como nos toca hacer, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profundamente popular, profundamente humanista, profundamente enraizada en unión cívico-militar a la historia que nos fundó en este campo de Carabobo. Las cosas se hacen en la práctica o no se hacen. Y nuestra Fuerza Armada no tiene su doctrina y su concepto estratégico como discurso. La Fuerza Armada lo tiene como pasión práctica y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es Venezuela, es el pueblo, es la patria. Lo es. Muchas otras tareas se han cumplido. Fuerzas Especiales, Gran Misión, Abastecimiento Soberano, la consolidación de la Guardia del Pueblo y el reimpulso de ese proyecto tan hermoso que tiene que ver con la construcción de nuevas bases de seguridad, combate contra el crimen, contra la inseguridad, el Plan Zamora 200 que llevó a incrementar las unidades productivas de Agrofam. La Fuerza Armada incrementó sus propias unidades productivas de 16 unidades a 52 unidades que están full producción de alimentos para la Fuerza Armada y para el pueblo. que pudiera ser una reiteración pero no lo es. Igualmente el fortalecimiento de la Gran Misión Negro I con la atención de más de 39 jornadas especiales más de 189 mil familias se beneficiaron de proyectos. hay mucho que hacer en la seguridad social. Ahí puse al general Salazar un patriota hijo del comandante Chávez como presidente del Instituto de Previsión Socialista de la Fuerza Armada del IFA y le he dado la instrucción directa del año 2017 y era una expansión de las capacidades para darle créditos hipotecarios resolver el problema de la vivienda de la juventud militar darle crédito para que tengan su vehículo y créditos productivos en general para fortalecer las capacidades sociales y económicas de la familia militar de Venezuela fortalecer la capacidad del IFA de la gran misión negro primero de la ley de seguridad social que aprobé hace un año cuando la mayoría parlamentaria era una mayoría revolucionaria y bolivariana así que hemos tenido un año donde la Fuerza Armada Nacional se ha fortalecido de manera integral estamos en la del año 2017 hoy está saliendo el segundo turno a unas merecidas vacaciones a un descanso merecido ayer llegó a las 18 horas el primer turno que salió el 12 de diciembre lamentablemente ayer tuvimos un accidente donde perdieron la vida cinco efectivos del ejército desde aquí le vamos nuestra oración por su alma su descanso eterno y le he dado las instrucciones al general mayor general García Tuzén para que él personalmente garantice la protección de todas sus familias de sus madres padres esposas hijos e hijas y los abracemos en un abrazo de amor eterno de garantía eterna de garantía perpetua a estas familias de los efectivos militares que murieron lamentablemente ayer por eso quiero ratificar vayan a disfrutar con su familia queridos compañeros militares pero guarden sus medidas de seguridad cuídense ustedes a veces nos acostumbramos a cuidar al pueblo y no nos cuidamos nosotros mismos cuídense mucho vayan a compartir con sus hijos con sus hijas con sus familiares a ver a su viejita a su viejo y cuando vaya acercándose el momento de las doce campanadas y ya veamos que el dos mil dieciséis queda a la espalda pongamos la vista en el horizonte grande como el horizonte de este campo y digamos como soldados de la patria que somos bienvenido dos mil diecisiete bienvenido con tus retos con tus desafíos aquí estoy como soldado listo para la batalla por la felicidad de la patria la estabilidad la grandeza de Venezuela feliz año de victoria sí feliz año de batalla sí feliz año de fortalecimiento año dos mil diecisiete año del bicentenario del nacimiento del general en jefe Seguel Zamora año del bicentenario de la batalla de San Félix un día como hoy a esta misma hora hace doscientos años el libertador Simón Bolívar un día como hoy veintiocho de diciembre de mil ochocientos dieciséis el libertador Simón Bolívar desembarcaba por segunda vez proveniente de Haití en la isla de Margarita en el puerto de Juan Griego puerto de pescadores puerto de madera y hace doscientos años queridos hombres y mujeres que me escuchan hace doscientos años un día como hoy veintiocho de diciembre de mil ochocientos dieciséis el libertador Simón Bolívar comenzó su epopeya su ruta admirable que lo llevó de Margarita hasta Junín hasta Ayacucho que lo llevó de Ayacucho hasta Panamá fueron diez años gloriosos admirables mil ochocientos dieciséis mil ochocientos veintiséis los diez años que definieron el rumbo y la historia de nuestra América Simón Bolívar y el ejército libertador no hubiera sido posible la derrota del imperio español ni en Junín ni en Carabobo ni en Ayacucho diez años de gloria y estamos obligados a transitar la misma ruta así lo siento así lo creo y en este campo inmortal y sagrado de Carabobo así lo decreto veintiocho de diciembre dos mil dieciséis se inicia la nueva era de victorias de la revolución bolivariana dos mil dieciséis dos mil veintiséis diez años para ir levantando la patria para ir transitando las glorias de hoy las glorias de un futuro cierto dos mil diecisiete general en jefe vamos a decretarlo en homenaje a Zamora a San Félix a Mucuritas el año de la unión cívico militar el año del bicentenario de Zamora y para empezar viene el año que empezaron ustedes van a regresar los que salen hoy regresan el doce por aquí me dijeron el doce pero yo no estoy seguro que el doce un poquito de agua el doce el doce regresan ustedes desde ya anuncios estamos preparando una serie de ejercicios militares en el concepto de la unión cívico militar en el concepto del general del pueblo Ezequiel Zamora y he dado la orden para hacer los primeros ejercicios militares de defensa territorial defensa antiaérea Zamora doscientos el próximo sábado catorce de enero con un despliegue nacional de fuerzas militares de fuerzas milicianas y de fuerzas populares unión cívico militar primer ejercicio Zamora doscientos catorce de enero a buen entendedor pocas palabras nadie respeta a los débiles en el mundo de hoy hay quienes pretenden mancillar la soberanía y la independencia de Sudamérica hay quienes pretenden seguir amenazando a los pueblos y entregar nuestra patria a fuerzas extranjeras no yo tengo fe absoluta en la conciencia patriótica de los pueblos suramericanos tengo fe absoluta en el espíritu inmortal de los libertadores y desde Venezuela digo dos mil dieciséis ha sido el año más duro que ha vivido la revolución bolivariana pero ha sido el año en que hemos demostrado que estamos forjados como está forjado el acero de la historia no pudieron con nosotros en el dos mil dieciséis y no podrán jamás con este espíritu rebelde del pueblo de Bolívar que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la unión cívico-militar Chávez vive la patria sigue Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos hasta la victoria siempre patria venceremos muchas gracias queridos hermanos muchas gracias queridos hermanos atención participación fir avicre ción participación de haber concluido el acto por el general de brigada juan carlos duvulay peroso comandante de la cuarenta dos brigadas de infantería paracaidista y comandante de la agrupación de parada atención fir al hombro or vista la is fir Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos en venezuela el sol nace en el exequivo mi comandante en jefe le informo que el acto con motivo a la salutación de fin de año ha concluido solicito su autorización para retirar la agrupación de parada una vez rendido los honores correspondientes felicitaciones a todos y les deseo un feliz año en compañía de la gran familia militar de venezuela autorizado vista al fin honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presenten por al hombro a ver honores al padre de la patria grande general en jefe libertador simón bolívar con vista al estandarte del padre de la patria grande general en jefe libertador simón bolívar atención presenten hoy las son hermosas l de la patria El rey hoy solamente va No me sirva, no me sirva No me sirva, no me sirva No me sirva, no me sirva Al hombro Or Honores al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Con vista al estandarte del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez Atención, presenten Or Al hombro Or Honores Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe En jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención, presenten Or Con vista al ciudadano ¡Al hombro! ¡Hor! Conformación del Callejón de Honor Agrupación FAES Media ¡Vuel! ¡Al trote! ¡Vuelve a la patria! ¡Frente a la nación! ¡Fuerzas especiales entre la nación! ¡De frente! ¡Mor! ¡Vuelve a la patria! ¡L Robón! ¡Callejón de honor! ¡Alaís! ¡Quiar! Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Cilia Flores Maduro, primera combatiente de la República. Señor Maduro en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los señores oficiales mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este inmortal campo de Carabobo, en este acto con motivo de la salutación presidencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela. Señoras y señores, vengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, 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 lucha, batalla y victoria. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces humanistas, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les desea al pueblo de Venezuela un próspero año 2017. Por su amable atención, gracias, buenas tardes. Así ha finalizado este acto de salutación presidencial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acá en el campo de Carabobo, donde el primer mandatario nacional... Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.